Al pie de la cordillera Y su encanto, la cascada que me brinda la ternura Una mañana de noviembre allá en el cerro Torpitaba la montaña entre neblina Sus caricias me embriagaban con locura Paraíso sin igual, la tierra andina Rosa de mi esperanza, rosa de la inspiración Linda criatura me ha robado el corazón Linda criatura me ha robado el corazón Las garzas de Camaguan y las gaviotas del mar Formarán una corona en tu cielo San Cristóbal Para cubrir tu nobleza Muchacha flor de amistad Ven a mi llano y verás que mi tierra también tiene Un horizonte bonito para guardar tu belleza Cuando los páramos de invierno se cobijen Quiero estar a tu lado como llama Cubrirte con mi ardiente resplandor Y aprender por ti como se ama Rosa de mi esperanza, rosa de la inspiración Linda criatura me ha robado el corazón Linda criatura me ha robado el corazón Música 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 Música